¡Y les a todos venceremos al campo de batalla! ¡Queremos ya llegar al campo de batalla! ¡Adá a tengas pero la derecha! ¡Adá a curaікar! ¡What isли? Bienvenidos a México Aeroespacial y Defensa. ¿Cómo están? La Armada de México realizará la planeación del ejercicio multinacional NAMSI 2022 en coordinación con los Estados Unidos y Canadá, mismo que se llevará a cabo en el estado de Quintana Roo, al ser México el país anfitrión. Este ejercicio se realiza de forma anual con el propósito de proporcionar una guía de aplicación de la Iniciativa para la Protección Marítima de América del Norte para llevar a cabo los procedimientos normalizados en un tiempo de reacción mínimo con los cuales responder a las amenazas marítimas comunes y aumentar el éxito de las operaciones marítimas por parte de los países participantes. El ejercicio se realiza en dos fases, la planeación-ejecución. La primera fase se llevará a cabo en Cozumel, Quintana Roo, del 7 al 11 del presente a través de reuniones que contarán con la participación de 30 invitados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Canadá para la organización de las actividades que se llevarán a cabo durante la etapa de ejecución, misma que se tiene programada del 7 al 21 de mayo de 2022 en diferentes escenarios de Quintana Roo. Del mismo modo, se conoció que México será co-anfitrión por primera vez del ejercicio militar internacional Trader Wins 2022 junto con nuestro vecino Belice, del 7 al 21 de mayo, realizándose la fase naval en nuestro país y la fase terrestre en el país centroamericano. Este año marca la primera vez que México es co-anfitrión de Trader Wins desde que el ejercicio se realizó por primera vez en 1984. El Comando Sur de los Estados Unidos patrocina a Trader Wins, un ejercicio regional centrado en el Caribe en el que las fuerzas participantes perfeccionan sus habilidades en escenarios terrestres, aéreos, marítimos y de seguridad cibernética, que requieran una respuesta unida. La reunión de esta semana fue la segunda de tres conferencias de planificación en preparación para el ejercicio. Este año será la 37ª vez que las naciones participen en Trader Wins. En el 2020, el ejercicio se canceló debido a la pandemia de COVID-19. 20 naciones se unirán a los Estados Unidos, Belice y México en el Trader Wins de este año 2022 y aproximadamente 1.500 personas de fuerzas armadas y civiles en total participarán en el ejercicio. Las naciones invitadas a participar son Antigua de Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermudas, Brasil, Canadá, Colombia, República Dominicana, Francia, Granada, Guyana, Jamaica, Países Bajos, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y el Reino Unido. Los objetivos del ejercicio incluyen expandir la capacidad de la región para mitigar, planificar y responder a las crisis, fortalecer alianzas, aumentar la disposición y la promoción de los derechos humanos y la adhesión a leyes y acuerdos reconocidos internacionalmente. Las actividades del ejercicio se centrarán en la interoperabilidad, las operaciones fluviales, la seguridad marítima, las operaciones aéreas, las operaciones terrestres, la defensa cibernética, operaciones de buceo, operaciones médicas y la integración de mujeres en misiones de paz y seguridad. Los participantes estadounidenses incluirán al Ejército, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines, la Armada, la Guardia Costera y personal de operaciones especiales. Además, participarán también las fuerzas de la Guardia Nacional de Alabama, Florida, Kentucky, Louisiana, Missouri, Rhode Island, Carolina del Sur y el Distrito de Colombia. México ha participado en este ejercicio desde el 2014 con unidades de superficie, unidades aéreas, terrestres y observadores de la Armada de México para capacitarse e incrementar las actividades de interoperabilidad, doctrina naval, logística y comunicaciones. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestra página mexicooroespacial.com.mx. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Amén. 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 Amén.